Muy buenas amiguitas, soy Isabel 77. Vaya rima, que rima con un pedalete. Aquí estoy con Paula Mágica, mira, 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 si se entiende, mira, mira, para, eh, para, mira, si se entiende lo que pone ahí arriba, que pone ahí arriba, pone Paula Mágica, uy, tiene la armadura, tiene más mugre en la armadura, la tiene, eh, eh, que eso la baño todos los días, eh, la baña, a pasito. Pues por eso, se te está oxidando. No es por el texture pack. Tenemos texture pack nuevo, si os fijáis, fijaos en el, en el, por ejemplo, las armaduras aquí abajo, los muslitos, los corazoncios y tal, pues se ve distinto. Pero más o menos lo que, lo que, en, en torno a lo que es el mundo real, no hay nada, el CDP, esto se ve distinto. Pero vamos, lo que llevo a la mano, no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque es de 32 por 32, ¿ves? Aquí mirad cómo se ve la cueva, se ve, se ve distinto. Ya me contaréis, a ver, hoy no por ahí disparando flechas. Me quiere, me quiere pinchar el culo ese, es el que tiene alma de enfermero. ATS. Entonces, pues, ya me diréis, a ver, que, de toda la vida. Que os parece el, el, el texture pack nuevo. Este es el, el realis, no me acuerdo cómo era. Coño, déjame un poquito tranquilo. El, realis, yo que sé, no me acuerdo. el 32 por 32 tengo que probar el otro pero el otro ya tenía que probarlo con el sistema de 60 y 4 bits que me ha dado el hipo me ha dado el hipo anda mira aquí tenemos carboncete se ve un poquito se ve en distinto la roca, los carbones, los leones esto para levear viene de puta madre y para hacer entorchas, por si no lo sabéis que lo sepáis ¿en serio? ¿eh? claro ¿en serio? me he encontrado una bajadita sí aquí en España también se encontra rojo y una bajadita desempleo dice sí ciento y pico mil personas uy en zombie yo soy un zombie zombero ven para acá que te voy a cantar a las 40 aldeanos transformados estás cerca estás cerca te siento cerca ¿dónde estás? yo te estoy viendo en lintaj ¿dónde estás metido hija? ¿por aquí abajo? ¿por qué parte? por un agujero claro claro para abajo para abajo por ahí para abajo sí, sí, sí sí, sí, sí ¿qué? ¿a buscar diamantes? no, encontré un agujero y agujero que me llamó la atención agujero que me llamó la atención ¿viste? eh, algo de roca sí tengo ya uy, 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 uy uy, 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 como tengo el pico uy, 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 está reventaico baja, baja que encontré una mineshaft una mineshaft una mina abandonada perdón, señorito una mineshaft eso es lo que hago yo cuando bajo aquí hago mineshaft oh, ¿me encontramos una mineshaft? una mina shaftia a ver, vamos por este lado y el chorro ¿por qué no lo hemos tapado? es que somos así ¿y de listo si lo usamos para bajar? ah, sí un murciélago estaba ahí colgado ay, coño, que me voy para atrás hierro, hierro, hierro por aquí, por aquí por aquí, por la pila, solí vías hierro en casa hay stacks y stacks de hierro deja el hierro pero su experiencia igual que el cabrón digo el carbón ¿te quieres ir un poquito a volar por ahí? ¡exale, pobrecito! ya, ya le he pegado con el pico oye, ¿la mina por dónde cojones está? porque aquí hay un cacho de mina aquí, ¿dónde estoy yo? aquí hay otro está toda medio entrecortada esto es... esto es la vía, por cierto sí, se nota que tú las estás juntando coño, un zombie porque... eh, me sacudas a mí que yo no te saco, tío viene y me sacuda a mí primero claro si yo no le pego si yo no le pego ¿por qué me pegan a mí? bueno, un arquero cojones eso es el instinto de supervivencia bueno, y un creeper dos ¡pum! ¡ole! base pum no sé por qué me da la impresión ha hecho pum venga, caeos ahí en la puta lava venga ala, tú también aquí hay lava uy, 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 uy aquí hay lava espérate que aquí hay tengo tropezado vale, venga aquí ya está ala, otro aquí en la mineshaft seguro que solamente hay shafteo porque estoy viendo yo caer bicho esa punta pala y puede que haya algún respawn pum, pum, pum eso es lo que ha hecho la flecha cuando me ha dado me ha hecho pum me ha dado pero bien a ver voy a subir por aquí arriba vaya hombre ahora que estaba subiendo la puta talántula me cae me quiere dejar tranquilo ya encima era de color verde y no me envenena bueno, a veces pasa cosa más rara cuestión de suerte y esto, y esto que se quema aquí oh, una flecha muy rico eso la primera vez que veo una flecha arder ahí al lado de la lava bien tú la habías visto alguna vez porque yo no no y con este texture pack mero que me va a tirar la puta lava la puta araña joder ahí 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 está en donde estoy yo ahí está el respawn de araña voy, voy, voy esto no es normal voy a ver si te encuentro digo esto no es normal tú bajas por donde está el agua caña mala hostia, una bruja ya la que faltaba la bruja vería aquí ya te veo ya te veo vas por abajo y un creeper bueno, bueno y me ha envenenado la puta bruja me quen socorrito que me caigo en la lavita voy, voy, voy ven para aquí me caigo en la lavita se está quemando la bruja se está quemando la bruja alero, alero ven para acá que te voy a dar manteca colorada uy, que me va a matar no, muérete muérete ahí, ahí, ahí tú, date un bañito de lava hija puta me ha matao me ha matao y me ha envenenado será cabrona me ha matado ala, estoy en casa pues ala avísame cuando esté sereno el patio antes de que spawnen mis cosas dice que no se ha encontrado el juego ¿cómo que no? escríbelo bien barra tp paula ah, claro me he comido nada ahora sí apresura que estoy que me muero ¿dónde estoy? no veo nada contigo en medio estás en una cueva si es que no veo nada contigo en medio cojones hay una antorcha puesta que no veo porque estás pegando a mí es que me muevo me estoy moviendo pues por eso quédate quieta en un sitio ¿no viste que saqué un bloque? no ahora sí pues tienes un lag de cabazos no, lo que pasa es que está todo en medio y no lo veía a ver a la letra ya yo estaba sí, derecha 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 sí, sí, me estaba intentando hostia, sigue estando la bruja ahí y está buceando y no se quema y no se quema que tiene resistencia el fuego ya te digo uy cabrona me ha envenenado de vuelta a mí y a mí también a mí también me ha envenenado no tengo ni agua el cubo de agua lo tengo ahí yo es que no tengo vida literalmente a ver ya voy a ver si recupero un poquito y me ha acercado por mis cosas hay segundos más de veneno aguanta ahí que tiro el agua a mí ya se me está acabando aquí la paciencia lo malo es que me caiga en la lava es que está la tía ahí nadando en el agua o sea, nadaba que tira sí, tira y así la podemos sacudir hija puta me han vuelto a mirar ahí viene otra viene otra cuidado por detrás ¿por dónde? hostia, por el otro lado eh te voy a dar así no, me cago en tu prima vete a pasear por ahí espérate que pille un hueso una espada o algo a la quémate ahí bueno, y ahora un zombie me remata hija puta hija puta aquí estoy encerrar con Paula yo le voy a hacer envolvente ¿por dónde era? ¿qué había que bajar o qué? no lo sé porque yo me he hecho un TP no, está del otro lado de esta cosa hay una bruja vale hasta ahí estamos bien hasta ahí lo tenemos claro y aquí vamos a tapar aquí esta zona de tierra porque se nos va a venir todo el bicherín encima ahí yo estoy mirando porque no sé ahora mismo aquí aquí están tus cosas mira vale a ver y la bruja mírala hija puta hija puta muérete ya me cago con la mano si a mí me da igual yo le voy a estar dando yo ya es hasta que se muera ya está ya está ya está ya está cuidado que viene la otra otra golfa y el zombie ala venga ya muerto mira te da el resto te da el resto te mueres ahí un ratito ala no tengo nada ¿y tu comida qué? pues como no las tengas tú filetes y pollos y yo solamente tres pollos crudos toma seis patatas no tengo ni el carbón que he pillado ni patatas ni nada se habrá quemado eso se habrá quemado puede ser voy a hacer unas antorchitas porque no una espada medio rota un pico tal que un creeper vas a botar un creeper me ha matado un creeper colocando el inventario a ver no lo veo vente conmigo a ver tengo tu pugo de agua por cierto y tú que lo llamas te doy antorchas te doy antorchas y tú que lo llamas pues normal aquí la llaman creepers madre mía esto no tengo más comida para darte todo lo que tengo es eso no, ya, ya yo con eso me aguanto a ver ala lo ponen otra vez lo que había que hacer ahora no tengo espada sí tengo espada lo que había que hacer es una mesa de crafteo tienes ahí tengo, tengo, tengo voy a iluminar todo esto que está un poco oscurete madera de sobra porque si no madera la que tengo es esa hay que sacar de acá de la mina si necesitas más pues hay que sacar ahí sí hay que sacar ahí tienes 21 filetes ¿tienes carbón? sí, dos ¿has tomado el tiempo? sí ahí tienes carbón aquí vamos a meter estos tres pollos de momento yo te he dado 21 filetes 21 sí están ahí ahora de momento los tres pollitos que es lo menos es más rápido de cocinar aunque ahora vamos bien de vida claro ahora que no se han dado por el pelo y el cubo de agua me lo voy a poner por aquí ¿qué has metido? ¿poso? de momento sí porque era poca cantidad porque era poca cantidad ahí había dos cosas más que los dejé y así se cocina más rapidete sí, sí, sí tenemos five polletes las putas brujas de los cojones mira que hay más carbón tenía yo nivel 16 yo te estoy contenta te hago nivel 16 como una olla sí, sí una porra como una olla yo estoy haciendo el tonto ahí está el responde arañas me parece ahí arriba sí yo lo he visto por no recuerdo si estaba por aquí arriba cuando yo he subido estaba por aquí preparándome ah, sí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí caían arañas por este lado donde está la lava esta y todavía siguen sonando míralas aquí Paula voy vuelve atrás sobre tus pasos por donde está el metido sí, por aquí arriba seguramente que es donde está oscuro sí, puede ser y de hecho una está por ahí silboteando o sea que esto sería bueno taparlo no por nada sino porque si no nos vamos a quemar otra vez porque vamos a estar aquí haciendo el gilipollis y no queremos eso no, 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 no y ya está y aquí lo tapo quita, bicho y aquí le sacamos y aquí ponemos una torcha y ya está hola, la araña verde la araña verde verde, verde, que te quiero verde verde, que te quiero verde coño, ¿y por qué no se están haciendo estas? ahí viene otra hola, ahí se polvo oye, ¿se ha bugueado el horno? ¿dónde está? puede ser ¿dónde está el respawn? ¿cómo es posible que se haya bugueado el horno? esto es la primera vez que lo veo yo ¿cómo que se te bugueó el horno? coño, tiene carne he sacado dos filetes tiene más filetes crudos tiene dos de... ah, coño que son pedernales, hostia estaba confundido digo, joder ¿qué coño hacen ahí? la edad es muy mala la edad no, el texture pack te lo recuerdo ya a ver, que te estoy bromeando, hombre el texture pack esto es, ¿qué cojones? es el pedernal ahí está el respawn de arañas aquí, ven conmigo ven conmigo dame una manita sí, sí, estaba por ahí arriba sí, ya lo sé yo por ahí me ha saltado uno en la chapa ¿quién me está pegando? ahora, tomo por culo la la antorcha por aquí me parece que es ahí por ahí, por ahí, por ahí sí justo, mira, cuidado que te baja una antes sacude cuidado con la lava cuidado con la lava cuidado con la lava ya te digo vamos a poner luminotecnia vamos a poner luminotecnia porque si no ponemos luminotecnia pues anda, mira al fondo hay más lava esto era por aquí el respawn está por ahí arriba yo lo que pasa es que tengo tú sabes lo que es la espada diciendo a punto de decir hasta luego me piro, me voy sí pues yo estoy tratando de subir por aquí hola fichas verdes aquí, 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 aquí aquí, aquí aquí arriba espérate que lo rompo yo de aquí el respawn el respawn ya está si me deja la hija de puta esta ya está, ya está, ya está ya está roto el respawn ya ni más mira, mira, me que he pegado ya ni más ala ves tú yo puse esta torre para subir por ahí arriba pero aparecía aquí toda la banda y ya me jodieron vivo bueno como de hambre bien, bien tengo tres filetes todavía te voy de por aquí cinco pozo toma toma él tiene pocho y voy a ver cómo va el hornerío que por cierto a dónde coño estaba el el hor todo recto todo recto anoneta el horno estaba por aquí estaba aquí abajo cojones aquí, aquí, aquí ya lo he encontrado otro filete bueno lo único que hostia por aquí gote agua por aquí gote agua si quieres tirar algo hice una papelera aquí gote agua una papelera una papelera tengo seis de hilo y tengo roca y tengo pólvora y tengo dos de madera dos de madera para sacarme unos palos y hacerme otra espada en la mesa de crafteo porque porque tengo lo que es la espada diciendo me voy a ir de un momento a otro a ver pollo mira pollete ha salido pollete ha salido pollete te va a buscar te va a buscar el pollete hola pollete chiquitito hombre toma toma Pau voy un segundo gracias muy amable ya está ya está ya está no hace falta tanto tengo mucha tienes mucha suerte en que yo esté aquí dándote filetes que yo te di 22 para que cocines no te pases pero quién lo ha hecho aquí de chef ah bueno como que uy ha sonado crucro no lo sé crucro esta esta man se ha afectado un poco como crucro mirame y no me toques que estoy llena de lava crucro crucro no me había parecido que había sonado un crucro puede ser todo es posible mi pequeño padawan padawan me voy a hacer un casco que estoy sin casco toma claro no se ha jodido aquí yo me hago un casco lo que viene siendo la bodear para eso llevo 26 de hierro trajido ¿tienes hierro para fundir? si un montón pues que hace que no lo pones lo estoy picando por ejemplo me estoy picando vale ¿cómo andamos de carbón? eeeh 7 va jodidos estamos very fucking todo el carbón que veas lo picoteas vale todo el carbón que veas no pico aquí hay otro hierro 46 de hierro eh al horno hay que meter el carbón no si yo tengo 21 todavía de hierro lo que si suena por aquí un enderman claro que suena por aquí un enderman lo que pasa eh un elquero me venía persiguiendo y le dije ole si pues mírale el cabrón que pronto ha encontrado la salida son más listos son más listos más listos yo que le he hecho aquí la pirula le he hecho aquí la 10 15 34 28 6 6 6 ajá y eso como es el decimal mal coño de toda la vida claro coma 6 se puede comer 6 o 7 o los que quieran vale vale coma 6 o 7 ay otro alquero cojonero aquí estoy en una en una rabina hola se está quemando un zombie si bien mira por debajo abajo por la espalda hola por debajo de la espalda explota un cofre un cofre un cofre en la mina claro normal lógico un cofre así que hemos solo por un taco esmeralda estamos en zona de cuidado que pueden salir silverfish esa zona estamos en planes no los silverfish salen en no si es que así es ella mira la lava aquí al borde al borde las esmeraldas salen en alta montaña por aquí estoy por aquí a la izquierda por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no si te he visto por donde estaba lo que pasa es que se ha quedado la lava aquí al ras y por aquí no quiero ya subir aquí está el cofre ahora te digo que tiene espérate que me entretuve con hierro dice a la izquierda y mira el link tag a la derecha bueno a la izquierda mía esto tiene no vengas tres panes cuatro panes y dos semillas de calabaza muy rico lo voy a romper por el hecho de que para no confundirme la próxima vez muy rico lo que hay aquí si 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 voy a poner por aquí la antorcha esto sigue por aquí si por aquí por aquí no puedes no puedes entrar no puedes entrar voy a contracorriente como siempre a contracorriente por aquí es un otro zombi por aquí no hay nada a ver si puedo bajar por aquí no hay nada me puedo colocar alguna roca por aquí yes este tío está a punto de decir tal sí a ver la mierda esta qué tal hay cojones arriba arriba aquí hay aquí hay rejilla bueno el agua no sale a ver esto a tomar bien todo el agua esto también más más hierrito por aquí una antorchoide por aquí otro respawn de arañas aquí hay zombies un creeper bien bien ahí abajo hay una fiesta aquí hay otro respawn de arañas aquí hay una fiesta tú de puta madre aquí otro respawn estoy en la situación contraria sabes tú ese hoyo que tú haces para pegar las patas pues yo estoy en la situación contraria tengo aquí dos arqueros creeper así que yo lo que pasa es que le he puesto aquí el muro ala ahí os quedéis vamos rompelo se acabó ya está roto el respawn a la dieta he quitado el agua esa a la miércoles respawn roto respawn rompido bueno esto dónde estoy quién soy qué hora es dónde estaré aquí doña Paula poniendo otra mira un cabezón verde aquí metido en la papelera qué hace esto ahí qué está buscando hijo la carne la carne de sus parientes busca que la hemos tirado bueno vente para el horno a la voz de ar porque no quiero estoy caga me caí vente para el horno a la voz de ar si supiera por dónde es iría 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 díselo tú eso ve a buscarla venga y el pollo se va para allá que flipante le digo pollo voy a buscar ahí se ha metido en el joyo que hace que hace en el joyo tonto está muy tonto sal de ahí anda yo venía por aquí ya saldrás cuando sea grande se ha caído el pollo ahí en el joyo anda aquí paula vienes aquí estoy mira el pollo le digo al pollo anda voy a buscarla y sale el pollo aquí ya salió hola pollo ni se ha enterado no se ha enterado ya estáis viendo que ni se ha enterado no vemos el siguiente capitulete like el favorito lo tenéis por ahí también y ya está otro pollo hasta luego sean buenos suscribíos que vamos a tope queremos llegar a los 200 ya sí 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 paula a ver si llega a los 300 no vemos 300 tantara espartanos por esparta hasta luego lucas chao adiós hasta el próximo chao